Nos trasladamos hasta Pinseque, Zaragoza, donde José Manuel Tornos, director gerente en Agroecología Tornos, nos contará su experiencia con nuestros productos. Los tratamientos de preemergencia tienen mucha importancia y Ascenza pone a vuestra disposición de Flexomix. Se adapta a vuestras necesidades. En Agroecología Tornos hemos tenido una buena acogida con Flexomix, pues nos ha completado el catálogo, nos ha hecho trabajar un poco más en sitios que no trabajamos en preemergencia y de alguna forma también poder dominar un poco y todo mejor unos escenarios que nos salen de malas hierbas que nos ha hecho un poco más tranquilos en nuestro negocio. Tú decides Ascenza porque eres imparable.